no no señor hola qué tal mis panas gracias por estar aquí gracias por llegar a este vídeo eso como le está en el título vamos a reaccionar a cosas que sólo pasan en perú con un perú señor vamos a ver las cosas que pasan nuestros padres futbolísticos por ahora porque bueno aunque 3-0 en lima y 1-0 acá en barranquilla pero yo dolió más barranquilla pero bueno alejándonos un poquito al mundo del fútbol ya estamos aquí para el vídeo te lo voy a mostrar pero antes de darle play ya te suscribiste no estás suscrito cierto estás suscrito no estás suscrito si te suscribiste no le da un like tampoco está aquí toca decirte la cosa digamos señor bueno ya estamos acá démosle play a ver el vídeo es de mi team peruana soy back ok vendedor ambulante de mierda te voy a encontrar por haberle engañado a mi papá como como le vas a decir que este es un usb no no me la contaba de inner no señor si es un conector es un conector del celular desgraciado te cagaron viejo yo no creo mucho es que sea así yo creo que por ahí se les dañó el cable están haciendo el chiste pero si es verdad pues el vendedor un crack el latán ok ok y por qué lo estaba grabando por el policía qué peligro qué peligro eso hay no hay la multa tan tremenda y la multa la multa tan tremenda que le van a pegar a mi amigo o mi amiga dios mío no 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 hay nunca semana y tocar entregarle la llave al policía y que ya despedirse de ese carro ya nada que hacer nada que hacer ok eso es de rico es morta de la compadre y me quieren millonarios sin decir que me he hecho de rico es de millonario es de millonario perro que que chicha quieres a la chicha abuelo señor cuidado que es la chicha alguien me puede decir que es la chicha por favor no tengo ni idea que es la chicha será algún boli, algún refresco no señor ok ok José José Payaso ¿Cómo? ¿El chiste dónde está? ¿Dónde está el chiste? ¿Viene aparte? Tenía aparte el chiste muchacho porque la verdad quedé perdida digamos ok ¿Qué? Ay no lo castigaron ese audio ese último audio fue después de una reflexión versión latán una reflexión después de versión latán del padre la madre por favor te sentate niña digamos por favor siga ok yo zafando yo zafando del perú en el caballo que me regala Pedro Castillo ¿Quién es Pedro Castillo? y ese rápido y furioso versión Perú rápido y furioso versión Perú ¡Diablo! 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 ¿Cómo va ese caballo? ¡Diablo! ¡Diablo! lo más triste que verán en 2021 ¿Ok? ¿Pero por qué no habla la esposa? Supuestamente, ¿no? ¿Es tu esposa o has enterado que es tu esposa? Creo que no te reconoce como tu esposa No, es mi amiga nada más ¿Qué es mi esposa? ¿Me estás diciendo que es tu esposa? No, yo no te dije que es mi esposa Si no quieres mi amiga nada más Ay no, ay no Yo no sé quién está siendo infiel ahí O algo está pasando porque mira cómo se están yendo abrazaditos Y la señorita lo dejó mal, no le dijo nada Somos amigos nomás Señor, señor, salga de ahí soldado Salga de ahí Salga de ahí soldado Salga de ahí soldado Ok, ojo Dale ¿Cómo? Diablo, qué fiestas son estas ¿Cómo? ¿Cómo que yo le quiero dar a tu papá? No La indirecta más directa del mundo No entender No entender muchachos No entender Cuando me pongo en claro Cuando pongo en claro a mi ex Que donde hubo juego quedan cenizos Pero eso no quiere decir de que yo estoy obsesionado Tú te crees la última Coca-Cola del desierto Pero no, eso no es verdad ¿Sabes qué? Antes del desierto hay un valle donde crecen naranjas Y yo prefiero un jugo de naranja que la Coca-Cola Que me haría mucho daño a mí ¿Sabes? Grande Ese es mi primo 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 Antes de la Coca-Cola hay un valle de naranja Y yo prefiero un jugo de naranja Antes que una Coca-Cola Tomen agua muchachos Como Cristian Este es mi ídolo Este es mi valle donde crecen naranjas Y yo prefiero un jugo de naranja Que la Coca-Cola Que me haría mucho daño a mí Primo mío La mató muchachos Ahí ya toca apagar A mi mira Ahí toca a mi mira Ok No sé qué pasó Porque estaba tapado No sé qué pasó Alguien estaba desnudo ahí Creo, ¿no? Es el señor de Free Fire Yo lo conozco Es el señor del Free Fire Así que esto no es real Es el señor de Free Fire Es el de noche de Free Fire No sabía que era peruano ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo esa c***? Te metí con un c*** Ok Flor ¿Cuánto tiempo te ha castigado tu mamá? De ahí, ahora No, 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 no No, 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 no Es un c*** el señor, eh El señor es un c***, eh Algo votó ahí ¿Cómo? Osito Ah, Osito Ah, Osito es el peruano que regala dinero y comida y esas cosas, ¿no? En las calles, Osito Ah, Osito Elige un número De luna al c*** Una c***, una c***, una c*** C***, 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 c*** C*** Tengo un sol Ay, que c***, hermano Muchas gracias, güey Espera Antes que te vayas Quiero decirte que te quiero mucho Vales mucho y eres muy especial ¿Qué? Demasiado Ay, me quiero, güey Cuídate ¿Qué estás, hermano? Uy, yo, 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 yo Ay, 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 ay Ay, ¿qué, qué hice? No Es una parodia, obviamente Bueno, pensé que iba a tener un final feliz Pero no, no pasa nada ahí Ok Así es causa como su... Así es causa Así es causa como supiste que Castillo es mi presidente Con la rica oferta a Manti Llévate la cremosa Manti Grande Por solo 3.120 soles Ahorra 1.530 Y Manti chica Por solo 1.630 soles Ahorra 800 Todo es delicioso Con la rica oferta a Manti No entendí Un carajo, muchachos Pero bueno, creo que en Perú debe ser muy chistoso esto, ¿no? No entendí nada Manti, amante ¿Aquí es de ahíñamiento? Oh, cansa, no me tienes medando, pe, hueón Oh, pero ahíñamiento, me quiero Acá hacemos niñamiento, pero no me demandes, pe Oh, pero hace no sé añamiento Oh, cansa, te voy a dar acá la mierda Oh, pero ahí dice, pe Añamiento Añamiento Señor, su perrito es bastante grande Y en Miraflores está Prohibido andar con los perritos Así, sueltos, sin cadenas ¿Se ve usted? Que el perrito debería andar con una cadena ¿Y tú por qué no andas con cadenas? ¡Nooo! ¡Nooo, señor! ¡Nooo, señor! Espérate, quiero ¿Por qué somos seres humanos, señor? ¿Y cuál es la diferencia? Ese es un tema Bueno, me estaba yendo yo por otro lado Pero ese es un tema De que a gente comuniza los perros Y bueno, es lo que hay, ¿no? Que hay Como siempre Eh, dime una cosa ¿Y los tenores llevaron? ¿Qué? No, ahorita no tengo tiempo No, no me has entendido ¿Qué pasa? Te estoy diciendo que acá atrás están Ah, acá No entendí un carajo Pero sigamos El alcohol pone violentos a los jóvenes Mis amigos y yo Ay, 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 ay ¿Eso qué es? Un baile peruano, muchachos Ahí estamos viendo, ¿no? ¡Dale! ¡Ay, dale! ¡Cumbia! Eso parece cumbia, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Ok, sol peruano Está devaluado el sol peruano Bueno, un dólar Equivale casi a cuatro soles peruano ¡No! ¡Uy, no! ¡Qué emoción! Llegaron a mi escuela Marcelo y Alan Annal Walker Marcelo Marcelo o Marshmello ¿Cómo? El miembro de Mesa Emprendedor No existe Se aceptan propina No me la contestes Están en unas votaciones, güey Marihuana ¿Cómo? La NASA No me la contestes, güey No me la contestes Todo el Perú al ver Al Flash Electoral No entendí No, ¿viste qué? ¿Por qué dentro de la caja Hay una señora Allá adentro? Señora Será algún meme Que se hizo viral en Perú Me imagino, ¿no? ¡Agarra tu huevada, mierda! ¡Agarra tu huevada! ¡No! ¡Mira mi setup! ¡Ve mi silla! ¡Ve mi silla, mírala! ¡Ve mi silla! ¡Está ahí arriba! ¡Ese es mi setup, muchachos! Grande Vizcarra explica Cómo descargar el chiste, ¿no? Bueno En algunos memes Sí necesito descargar el chiste Ahí en Mega, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Os han roto el corazón alguna vez? No sé quién era ella Pero bueno, es lo que hay Bueno, mis panas Estuvo Me pareció Unas partes flojas Unas partes buenas ¿Y qué les pareció a ustedes? A mí, la verdad Me gustó Me gustó O sea Es un 60-40 Creo Creo que habrá más videos Si tú tienes algún video O algún canal Que me recomiende Para residenar este tipo de cosas Me lo hagas en el comentario Dale like Suscríbete Perú Ya saben que hacía las cosas ahí, ¿no? Ah Perú Ay Bye